Eladas en Córdoba. Mientras transitamos el verano, de repente una importante helada sorprendió a todos los cordobeses. En la madrugada del sábado 18 de febrero y luego de varias jornadas de alta temperatura, el marcador bajó en algunas zonas hasta menos tres grados bajo cero. Para analizar la situación y conocer la incidencia agronómica en los cultivos, le consultamos a la ingeniera Silvina Fian cómo analizan desde la Bolsa de Cereales de Córdoba esta delicada situación. La red de estaciones meteorológicas justamente mostró cuáles fueron las temperaturas mínimas que se registraron durante la madrugada del sábado 18 de febrero y justamente permitió visualizar que hubo una helada agrometeorológica en prácticamente la totalidad del territorio de la provincia de Córdoba. Hablamos de helada agrometeorológica cuando las temperaturas son de 3 grados centígrados o inferiores. Si bien esta situación se dio en gran parte del territorio de la provincia, la zona más complicada, que incluso tuvo temperaturas bajo cero, algo completamente atípico y anormal, está en el oeste, en la zona de Berrotarán, Helena, donde muchas veces nuestros colaboradores nos han reportado el daño directo que se ha visualizado en los cultivos luego de esta helada. La planta, aunque no muere, pierde gran cantidad de hojas en estas heladas y de acuerdo a la magnitud de esa pérdida de hojas, también habrá una magnitud en la pérdida del potencial rendimiento. No olvidemos que el rendimiento del grano se forma a partir de una hoja que necesitamos que esté viva y verde la mayor cantidad posible de tiempo. Entonces podríamos hacer una analogía que a determinada cantidad de hojas o a una proporción, un porcentaje de hojas perdidas de un 10% le podría llegar a equivaler a una pérdida de rendimiento similar según el manejo que vaya teniendo el cultivo en cada lote. Y esta pérdida se agrega a la que ya veníamos computando por la ola de calor que tuvimos, la sequía y en algunos lotes puntualmente daños por granizos que también hicieron perforaciones en hojas que van restando potencial de rendimiento. Por lo cual el panorama es sumamente variable, depende de lote a lote, de manejo a manejo, de productor a productor. El maíz ya prácticamente había pasado lo que nosotros conocemos como periodo crítico, es decir, estaba fijado la cantidad, el número de granos que iba a tener esa espiga, esa mazorca. Lo que no estaba definido es qué tamaño y qué peso iban a tener esos granos y esto es justamente lo que viene ahora a recortarse con esta helada tardía, de vuelta. Ese grano iba a crecer y se iba a volver más pesado según la cantidad de asimilados que pudieran pasar de la hoja al grano. Al quemarse la hoja, menor cantidad de asimilados. Así que es esperable un recorte de rendimiento, no por el número de granos, pero sí por el tamaño y su peso.